Mascotas 2 Secuela de la vida secreta de las mascotas Max, Duke, Snowball Y todas las demás mascotas regresan en una nueva aventura Esta vez Max visitará por primera vez al veterinario Allí conocerá al Dr. Francis y a sus pacientes Otros animales que sufren trastornos de conducta A donde sea que vaya veo su cara Realmente lo extraño Sí, también lo extraño No creo que Tony hubiera hecho lo que hizo Si no hubiera sabido que estarías aquí cuando él se fue Spider-Man, lejos de casa Después de los eventos ocurridos en Avengers Peter Parker se encuentra atravesando el duelo de haber perdido a su mentor De viaje por Europa junto a sus amigos Deberá enfrentar las responsabilidades que implica Ser el único Avenger disponible en la Tierra El mundo necesita al siguiente Iron Man Por sobre todas las cosas Delfín quiere participar de una orquesta infantil Que se está conformando en una ciudad vecina Este viaje significará una aventura para él Y también para su padre No Todo el mal Y también para su padre